La NCAA está a pocos días de abrir su temporada. La opening night será el 4 de noviembre. En el canal llevamos varios meses haciendo vídeos de previa sobre los jugadores españoles y sus equipos, además de otros puntos de interés de la competición, como el retorno a las canchas de Mickey Williams o el más reciente vídeo sobre Cooper Flagg y Duke. Ahora, escasos días del arranque de la temporada, vamos con el top 25 de los mejores equipos, centrándonos sobre todo en el top 10, además de en el español a Daimara y UCLA y que afrontan un año clave. Comenzamos. En el puesto 25 tenemos a Rangers, Dylan Harper y Ace Bailey y este año serán una de las grandes razones para ver la NCAA. El técnico Steve Piquel ha junto a estos dos freshman con 5 veteranos que conocen la competición a las mil maravillas. Ellos deben guiar a Harper y Bailey en sus primeras noches. Piquel buscará tener un equipo duro en defensa y alegre en ataque con gente con buena mano exterior. El pivot freshman, Latham, Somerville, si sale bien puede ser un complemento vital para tener una gran temporada en Nueva Jersey. Raptors está plagado de talento, el mejor reclutamiento de su historia. Cuarto a nivel nacional, hay que tener un ojo puesto en ellos, sin ninguna duda. Tanto Harper como Bailey tienen toda la intención de disputar el número uno del draft a Cooper Flagg. En su estreno contra St. John's, el dúo freshman se combinó para 45 puntos. En breve les dedicaré a ambos un vídeo conjunto en clave draft porque los dos apuntan a ser futuras estrellas de la NBA. Ole Miss en el 24, Arkansas con la nueva andadura de Calipari en el 23, Ohio State en el 22, St. John's en el 21. Rick Pitino ha realizado un gran trabajo en el portal de transferencia, confeccionando una plantilla muy competitiva. Cadre Richmond como anotador, Davon Smith dirigiendo desde el base y el dominicano Archie Lewis trabajando duro los dos lados de la pista. Lewis de tener un gran año como se espera puede elevar el nivel de los Red Store de Pitino. El 20 es para Creighton, 19 Michigan State, el técnico Tom Itzo es un seguro de rendimiento y Xavier Booker a mi parecer va a ser uno de los mejores sophomores de la liga. Texas A&M en el 18, Kentucky en el 17, empieza de cero con la era de Mark Poe. Equipo totalmente nuevo pero hecho con mucha cabeza y potentes contratos Neil. Si Pop logra juntar las piezas los Wildcats pueden ser un verdadero dolor de cabeza, tremendo sobre todo desde el triple con Jackson Robinson y el dominicano Kobe Berea que lanzó un 50% el año pasado, conectando hasta 100 triples en 200 intentos. Antes de que empiece la competición dedicaré un vídeo a 6 o 7 hispanohablantes que la pueden romper en la NCAA, llegar a la NBA vía draft o trabajando desde Summer League y a la G League en busca de un contrato. Entre estos chicos sin duda estará Kobe Berea, también Ian Martínez o Norcia Zomier, al que luego veremos con los Baylor Beards. Llegamos al 16, donde está UCLA. El entrenador Mick Cronin ha logrado una gran mezcla de jugadores que continúan de la temporada pasada y 6 nuevos brings que llegan desde el portal transfer. Aquí arriba y en la pantalla final os dejo el vídeo con la previa de UCLA y a Daimara. Aquí seré mucho más breve y apuntando algunas novedades del último mes y medio en Westwood. UCLA para mí está muchísimo más fuerte que el año pasado. Cronin tendrá un equipo más sólido, sobre todo en el apartado defensivo y desde el tiro exterior. Dos de los puntos más problemáticos el año pasado. La llegada de Kobe Johnson, Tyler Bilodeo, Sky Claro o William Kyle vienen a paliar estos aspectos del juego de UCLA. En cuanto a Daimara, Cronin en rueda de prensa aclaró que Mara llegó del europeo sub-20 con una pequeña lesión en el pie que lo tuvo por varias semanas fuera de las pistas de entrenamiento. Por lo que Adai se centró en la recuperación y el gimnasio. En palabras de Cronin, esta lesión incluso le vino bien al español ya que ha ganado mucho músculo transformando su cuerpo. Este cambio físico debe venirle muy bien a Daimara para lograr tener mucho más impacto esta segunda temporada en Los Ángeles. Veremos cómo logra ser de importante para Cronin a Daimara. Yo apostaría que Adai saldrá como pivo suplente, jugando más que el año pasado, eso sí. Si Adai logra rendir permanecerá más en pista y quizás acabe como titular. Hasta nueve jugadores pasaron el año pasado por el quinteto inicial de Cronin, que no es de casarse mucho con un 5 que abra los partidos. Me gusta la plantilla que ha montado el técnico, por eso coloco a UCLA en el puesto 16, pero tengo muchas dudas con Cronin. Su pobre bagaje contra equipos rankeados en el top 10 es altamente preocupante. Solo 9 victorias por 28 derrotas, un escaso 24,3%. También sus bandazos en los partidos, con continuos cambios que muchas veces cortan el ritmo de los chavales. Eso sí, Cronin ya llevó hace solo 3 años y medio a UCLA a la Final Four. Fue en 2021. Solo un triple en la prórroga sobre la bocina de Jalen Sacks apeó a los Bruins de pelear el título en el Madness, por lo que Cronin tiene crédito en cuanto a pelear por todo. En una semana más o menos publicaré un vídeo sobre cómo ver la NCAA en directo de manera gratuita o por muy poco dinero. Si no estáis suscritos, os animo a que lo hagáis y activar la campanita para recibir los avisos de YouTube, ya que el vídeo tratará bastante sobre maneras piratas y puede que YouTube me lo acabe tumbando. Ahora sigamos con el top 15 del ranking que nos resta. El puesto 15 es para la Universidad de Xavier. El puesto 14 es para la Tennessee, que pierde demasiada potencia exterior sin Dalton Canett o Santi Beskobi. 13 para los Outworld Tigers. El puesto 12 es para Arizona, donde juega Conrad Martínez. Aquí arriba está la previa de los Wildcats de Conrad. 11 para Iowa State, una de las grandes sorpresas del año pasado y que consigue que retornen sus tres mejores jugadores. Los ciclones serán una gran amenaza dentro de la conferencia Big 12, que es todo un polvorín. Llegamos al top 10, donde se sitúan un histórico como los North Carolina Tar Heels. Hubert Davis contará con un 5 inicial de chicos que repiten en Chapel Hill, por lo que la química estará hecha. Argy Davis será el líder absoluto de este equipo, que maneja mucho talento, pero en el que hay dudas sobre todo con su juego interior, tras la marcha de Armando Baycott. Pivot por 5 años de los de Carolina del Norte. Argy Davis para mí es el más claro favorito a Player of the Year en la NCAA. Más de 2.000 puntos acumula con la camiseta de los Tar Heels, con los que ya pisó la final del Campeonato Nacional. Muchas de las opciones que maneja el equipo pasan por que Iowa sea aún mejor que el año pasado, donde anotó 21,2 puntos por partido, lanzando un 40% desde el triple. Otro punto a favor de North Carolina es que serán peligrosísimos al contragolpe. Elio y Cadero es un pasador tremendo y todo el equipo es atlético, pudiendo salir con rapidez. En cuanto al banquillo, Hubert Davis contará con dos freshman top 10, Ian Jackson y Drake Powell. Mucho talento para la posición de escolta o alero, ambos deberían partir desde la segunda unidad. Aunque quizás uno de los dos logre hacerse con un hueco en el 5 inicial, para dar más tamaño, ya que Davis, Caddo y Trimble son un trío bastante bajo. No tardaremos nada en ver el potencial real de North Carolina. La NCAA arrancará el 4 de noviembre, pues el 8 los Tar Heels ya jugarán en casa de Kansas. Para mí, el segundo favorito al título. Poco después, en el mago invitacional, tendrán más partidos de mucho nivel. El 9 del ranking es para Texas Longhorns, que manejarán un 5 inicial de muchísimo nivel, todo plagado a veteranazos con mil batallas. Tramón, Mark, Arthur, Kaluma, Jordan, Popp o Cadeen, Sendrick. Tipos de muchas garantías. Menos el freshman, Three Johnson, uno a mi parecer de los más talentosos que llegan este año a la NCAA. También en la banca, Rodney Terry tendrá opciones muy interesantes. Jason, Kett y Julian Larry llegan en el top portal de transfers después de una gran temporada en Indiana State. Ambos son jugadores exteriores. El único problema que le veo a Texas es su rotación interior, algo débil. El número 8 del ranking es para los Blue Devils de Duke, de los que no hablaré, ya que aquí arriba y en la pantalla final os dejo el vídeo que les dediqué hace un par de semanas. Hay mucho más que Cooper Flagg en Duke, echarle un vistazo al vídeo, de verdad que está muy interesante. El número 7 del ranking son Alabama Crimson Tile. La pasada temporada, Nate Jones los llevó por primera vez en su historia a la Final Four, donde fueron vencidos por Yukon. Este año podrían volver a la Final Four. Marcias, Grant Nelson, Latrell Gryssel, Retornan, Cliff Amorulli y Chris Youngblom completarían una potente alineación titular. Ni mayor duda con Alabama es su tiro exterior a Nate Oates. Le gusta jugar rápido y disparar desde la larga distancia, pero quizás Alabama este año no tenga los mejores tiradores. Rylan Griffin y Aaron Stroud han partido. Marc Marcias deberá asumir aún más tiros exteriores que el año pasado, que no fueron pocos. Veremos qué puede aportar Adam Holloway, transfer desde Aurel y los 4 Freshman Top 50, que reclutó Nate Oates. Para mí, Alabama es un poco mejor que el año pasado, pero su tiro exterior me genera dudas. En el número 6 del ranking tenemos a los Indiana Hussians, equipo mítico en la NCAA, sobre todo en su era dorada con Bobby Knight Aya por los 70 y 80. En la actualidad, el programa pasa por años un tanto oscuros, pero Mike Wilson trajo en el portal transfer a Miles Rice, Omar Valo y Kanan Carly, y mucho talento exterior que le faltaba al equipo y un pivot dominante para sustituir a Kledwer. Además, retornan Mali-Renault, McKenzie-Bakko y Trey Galloway, tres titulares notables de la temporada pasada, que este año deberían ser mejores aún. Omar Valo debe hacerse con la pintura en ambos lados de la pista y llegar a promediar 10 puntos 10 rebotes debería ser su mínimo para este año. Con el 5 titular funcionando a máximo rendimiento, Carlyle como sexto hombre y la ayuda de Luke Gude, transfer de Linoise-Gusson debería tener un equipo que ronde los 75-80 puntos por noche. Si alguno no funciona, el técnico tiene un as en la manga, un freshman, top 20, de mucho talento, Bryce Tucker. Este equipo mejora y mucho en el entorno de la NCAA, no lo sitúan tan arriba, pero para mí es un equipazo que lo tiene todo lo que le faltaba el año pasado y más. En el puesto 5 del ranking tenemos a los Bulldogs de Gonzaga, el equipo que mantiene la mejor racha de presencias en el March Madness con 26 consecutiva. Año tras año, Marfico logra juntar plantillas talentosas. Este no es la excepción. Ryan Denhard como base, Nolan Hickman, Skolta, Khalif Battle y Michael Ayai llegan desde el portal transfer y Graham Ayai dispuesto a dominar los tableros en su último año. Puntos y defensas, raudales lo que ha montado FIU otro año más. El equipo debería dominar su conferencia sin problema en la West Coast, nadie debería toser a Gonzaga como si pasó el año pasado. Este equipo es mejor que el de 2023-2024. Solo pierde a Anton Watson como jugador notable y FIU ha hecho una labor tremenda en el portal transfer. Sumando gente que puede anotar y rebotear, Ayai promedió 17-10 el año pasado. Con solo un freshman en plantilla, Marfico va por el campeonato que se le resiste, en esta época dorada en la que ha colocado a Gonzaga. El freshman es Ismael Díazné, pivo senegalés que abandonó el Real Madrid este pasado verano. Díazné quizás pueda colaborar ya este año con minutos desde la banca. Este equipo solo tiene un reto, ganar el March Madness para Marfico y Gonzaga, algo que por cierto merecen ya. En la noche de estreno, Baylor será el rival en un calendario cargado de equipos potentes con Kentucky, Yukon o UCLA. Los Houston Cougars son el cuarto en el ranking, otro año más. Kelvin Sanson mantiene un bloque potente, hasta cuatro de sus titulares retornan. Milos Jussan llega desde Oklahoma para ser el base titular. LG Cradier ejercerá de anotador apoyado por Emmanuel Sharp. La pintura será para dos rocas, G1 Roberts y Javier Francis. Houston no tiene estrellas ni le hacen falta. Su defensa es la mejor del país, agobiante en todo momento, con una solidaridad demanda entre los compañeros, nunca dando un rebote por perdido o un balón suelto. Esto lo trabaja Sanson hasta la extenuación en pretemporada, y luego se nota sin duda en pista. En el barro nadie gana a Houston. Veremos si Jussan encaja y logra suplir la baja más notable de los Cougars, Yamal Seed, que fue drafteado por Toronto. La fuerza de Houston es clara, el bloque que Sanson lleva cultivando varios años ya. En el puesto 3 del ranking es para los Baylor's Beards, equipo que viene cargadísimo de calidad. Esco Drew asaltó al portal transfer, haciéndose con el mejor base y el mejor 4. Jeremy Roach y Norcho Zomier dan otra dimensión a este equipo, llega también B.J. Echekon, desde el high school. Este chico es una locura, el mejor de Bahamas en el preolímpico. Junto a ellos, piezas de complemento y hay de Nang, Josh Ojiwonya. El 5 titular es realmente poderoso y defensivamente debieran ser de los mejores del país. Roach es una peste atrás y Norcho Zomier por fin tendrá un guardaespaldas, pudiendo jugar como 4 y no como 5. Esto dará a Omier otro rol diferente. Veremos más al nicaragüense lanzar de 3 puntos y buscar el aro desde el bote. Con solo 3 jugadores que retornan, eso sí, los 3 aportarán minutos de calidad. Laston Love será el sexto hombre y un revulsivo para cuando el equipo se atasque. Jalen Celestein también sumará desde la banca. Interesante transfer desde California. Drew siempre está en la brecha, mezclando veteranía y juventud. Después de que John Taylor, y Jacobe Walker, Drew apuesta por Edge con un prospect que apunta a top 5 del próximo draft. 2025, uno cargadísimo de talento. Aquí arriba tenéis un primer vistazo a ese draft. El número 2 del ranking es Kansas. Casi todo el mundo le da como número 1. No faltan razones para hacerlo. Hunter Dickinson, KJ Adams y DaJuan Harris retornas. Y Bill Self ha logrado en el portal transfer a AJ Store y Zeke Mayo para el 5 inicial, que es espectacular. Al nivel NCAA, puntos defensa y tiro exterior. Este equipo lo tiene todo. Además, Rylan Griffin también llega desde Alabama. Un tirador brutal para el sexto hombre. Quizás hasta será titular por encima de Zeke Mayo. Bill Self no descuidó tampoco el reclutamiento. Florebidonga llega como un top 20. Un ala pivot muy potente físicamente que aportará minutos interesantes. Solo mantener a Hunter Dickinson un quinto año da un suelo tremendo a este equipo. Está claro que en Kansas hay mucho dinero de Neal, porque la plantilla es tremenda y no debió ser barata para los donors del programa. Se dice que AJ Store cobró un millón de euros por llegar a Kansas. Y Dickinson seguro que no salió nada barato, al igual que Rylan Griffin. Kansas tiene la tradición en la NCAA, pero también el dinero en esta nueva NCAA. Bill Self debe llevar a este equipo a la Final Four y recuperar el cetro que le arrebató Yukon por dos años. Y justo los Huskies, quien si no, por fin llegamos al número uno del ranking. Y no podía ser otro que los Yukon Huskies, liderados desde el banquillo por Dan Harley. El técnico ha llevado a este equipo a un bicampeonato. Ahora sueña con el 3-pit y plantilla tiene para lograrlo. El retorno de Alex Caravan es clave y la llegada de Liam McNeely desde high school, coloca a Yukon con dos tiradores impresionantes. Harley perdió 4 titulares rumbo a la NBA. Desde la banca les sustituirán 3, Hassan Dierras, Solo Ball y Samson Johnson. Esto no será inmovible, porque el que no funcione volverá al banquillo. Harley tiene piezas muy interesantes en la banca, como Aiden Mahini o Terry Red. Ambos llegan desde el portal transfer. La figura diferencial de este equipo está clara. El técnico Dan Harley. Él es Yukon, dos campeonatos apabullando en el basman. Si en 2023 perdió 3 titulares rumbo a la NBA, este año pierde hasta 4. Pero Harley es Harley, para mí el mejor técnico de la NCAA. Este verano Los Ángeles Lakers fueron a por él y Harley rehusó ir a la NBA para quedarse en Yukon. Eso sí, por un contrato de 6 años y 50 millones de dólares. Yukon no tiene la mejor plantilla, quizás no esté entre las 5 o 6 más potentes. Pero Dan Harley y sus asistentes se han ganado el derecho a ser considerados el aspirante número 1 al título. No será para nada fácil ese tercer campeonato, pero la mente privilegiada de Harley en cuanto acabó el campeonato se puso manos a la obra para lograr el tercero seguido. Robó el reclutamiento de Liam McNeely en Diana y agregó esas piezas tan importantes en el transfer. Y sobre todo, su libro de jugadas, el más completo, no solo en la NCAA, sino en el baloncesto americano. Harley en la NCAA es lo que Phil Jackson fue en la NBA con su triángulo ofensivo. Una mente privilegiada que heredó toda la sabiduría de su padre, leyenda por 50 años del high school en Nueva Jersey. Este pasado miércoles Yukon tuvo un amistoso frente a Rob Wightline y el equipo estuvo bien engrasado, con Salomovol cogiendo el rol de Stephen Castle y Aiden Mahini el de Tristan Newton. No son los mismos nombres, pero Harry los hace jugar de igual manera. Aparte que los chicos sin duda tienen mucho talento. La mayoría de los medios colocan a Yukon en el puesto 3 o 4 al ranking, ya hasta que un equipo no lo elimine será mi favorito al título número 1. Harley y los Huskies se merecen esa confianza. Trabajar con ese monstruo, la motivación año con año eleva el nivel de los chavales. Seguro que este año tenemos un chico que explota sin que nadie lo espere. Hay varios que lo pueden hacer en los Huskies. Quizás le dedique un vídeo íntegro a Harley y Yukon porque hay muchísimo más que contar. Me encantaría que en comentarios me dejéis vuestro top o cualquier vaticinio o pregunta sobre la temporada en la NCAA. Si llegasteis hasta aquí, dejad vuestro like que es imprescindible y os lo agradecería muchísimo ya que este vídeo fue una auténtica locura de edición. Varios meses de descargar imágenes sin montar. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.